Buenas noches, bienvenidos de nuevo al GTTV, como ya sabéis el canal que desde el Ayunamiento de Algete pusimos en marcha para que todos los vecinos pudierais seguir la actualidad municipal de una forma cómoda, fácil y de vuestros hogares sin necesidad de asistir a los plenos, a los que por supuesto también estéis invitados. Hoy es día 29 de diciembre, son aproximadamente las 10 de la noche y hemos terminado el Pleno Municipal Ordinario correspondiente al mes de diciembre. Y como siempre voy a tratar de haceros un pequeño resumen de los asuntos que se han tratado, debatido y aprobado en el Pleno para que os sirva de información y que nos podáis seguir así un poco lo que el Ayuntamiento hace en el municipio. Evidentemente, como suele ser una norma del orden del día de estos plenos, los dos primeros puntos los hemos dedicado a las aprobaciones de actas de sesiones anteriores. En el caso concreto de este Pleno han sido la sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2009 y la sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2010. El siguiente punto ha sido una aprobación del expediente del proyecto de expropiación del sector S13. Esto, si visteis el vídeo del Pleno anterior, corresponde a un punto similar al que se llevó en el Pleno pasado, pero en ese caso en el sector 14. En este caso es una parcela que el proyecto de expropiación que gestionaba el Ayuntamiento estaba mal determinado quién era el propietario y lo que se ha hecho, vista una alegación que ha presentado la propietaria de este sector, pues estimarla positivamente y cambiar en el proyecto de expropiación a quién pertenecían efectivamente los suelos a objetos de dicha expropiación. El cuarto punto ha sido una renovación de las pólizas de tesorería que el Ayuntamiento tiene contratadas con la entidad Caja Madrid. Se ha delegado en la Junta de Gobierno la posibilidad de concertar estas pólizas de tesorería, estas pólizas que corresponden a unos créditos que tiene pedidos y ejecutados el Ayuntamiento de Algete por valor de 5,5 millones de euros. En principio una vencia ahora y otra a mediados de marzo. Lo que ocurre es que, de cara o por culpa del decreto contra el déficit que aprobó el Gobierno de la Nación, el 8 barra 2010, el que obligaban a los ayuntamientos a eliminar o a cubrir todos los endeudamientos a corto plazo las operaciones de tesorería que tenían vigentes a 31 de diciembre, nos hemos visto la obligación de hacer una nueva póliza para poder cubrir a la fecha 31 de diciembre y cumplir así con el decreto. Esperemos que no suceda lo que está sucediendo en todos los ayuntamientos y es que ahora los bancos donde no había la obligación de cerrar una póliza y abrir otra, pues te graban con un tipo de interés. Hay una comisión de apertura que antes no teníamos y lo que no costaba antes dinero abrirlo, ahora por obra y gracia de Zapatero nos va a costar a los ayuntamientos, en el caso de Algete, cerca de 100.000 euros. Esperemos que las negociaciones lograr, que por las negociaciones que estamos llevando con Caja Madrid, lograr que esa comisión de apertura no sea reducida o eliminada o por lo menos reducida. El siguiente punto del orden del día ha sido reconocimiento extrajudicial de créditos, que son aquellas facturas que hay que reconocer de manera extrajudicial, es decir, en el pleno, porque no estaban reconocidas mediante contratos o mediante órdenes de gasto previas a la realización de dicho servicio. En el caso concreto, pues ponemos un ejemplo, algunas facturas del autobús amarillo, que es un contrato que se firmó en su día con el Consorcio de Transportes, la empresa MyTour y el ayuntamiento, y que por la singularidad del mismo nos obliga a hacer reconocimientos extrajudiciales de crédito y esto es lo que se ha llevado a cabo. Posteriormente hemos tenido una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, que esencialmente pretendía implantar un plan de dietas a los concejales no liberados. Como sabéis, los concejales existen con liberación o sin liberación, que viene a ser lo mismo con sueldo o sin sueldo. En el caso de los concejales sin sueldo, los no liberados, lo que tienen es una pequeña asignación por asistencia a plenos, a juntas de gobierno, a juntas de portavoces y comisiones. El Partido Socialista lo que pretendía era racionalizar mediante un plan de dietas, que ellos entendían que era el acorde a los tiempos que vivimos, pero la realidad que lo que este plan lograba era subir las dietas de los concejales no liberados. Frente a lo que sería un ahorro de costes, el plan lo que generaba era nuevos costes, puesto que el Partido Socialista al final pretendía subir las dietas de los concejales no liberados y al mismo tiempo, curiosamente, bajarla de un concejal, quien les habla, que no tiene liberación pero que sí tiene dietas por asistencia y que al estar presente en todo tipo de comisiones ganaba un poco más que lo que el Plan Socialista proponía. Yo he propuesto al portavoz socialista quitarme las dietas y cualquier ingreso que tuviera del ayuntamiento entre enero y mayo si él se quitaba su sueldo y lamentablemente no me ha aceptado. Como esto volverá a otros plenos, le volveré a proponer quitarnos de enero a mayo, dada la inspección financiera del ayuntamiento y la inspección de crisis global, pues cualquier ingreso que vayamos a tener y si algún día lo acepta, pues evidentemente lo llevaremos a cabo. El siguiente punto del orden del día ha sido una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para implantar medidas de mejora municipal en el ayuntamiento de Algete. Tengo que decir que esta moción se basa en un informe que ha hecho la Cámara de Cuentas a la auditoría que pedimos en el Pleno de Algete y que va o abarca del periodo 2004 a 2006. Sí, singularmente esta moción ha sido rechazada por un motivo, porque se basan las recomendaciones de dicha auditoría realizada por la Cámara de Cuentas y esencialmente, como lo hemos explicado al Grupo Socialista, son recomendaciones de aplicación al año 2004-2006. Es decir, ahora mismo, en el año 2010, todas las recomendaciones que ellos hacían, ya por el devenir de la Administración, que era singularmente adecuarte a la legislación vigente, las estamos haciendo. Por lo tanto, no tenía ningún sentido aprobar una moción con unas recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hizo precisamente para la legislatura anterior cuando gobernaba el Partido Socialista. Como les he dicho en la intervención de los grupos, yo no sé si buscaban vacunarse para que cuando salga a la luz pública ese informe que dice cómo eran las gestiones o cómo eran los trámites administrativos en este ayuntamiento cuando ellos gobernaban, pues vacunarse de cara a querer llevarlo al día de hoy, cuando la realidad es que nosotros ese tipo de gestiones ya no las realizamos porque si algo se produce en el JETE, desde que estamos nosotros y desde que nos decidimos a tener un interventor habilidad nacional, es que todos nuestros procedimientos se rigen escrupulosamente por la ley. Por lo tanto, carencia de sentido y por ese motivo no se ha aprobado la moción. Se ha dado cuenta de los decretos firmados desde el último pleno y luego hemos tenido un turno de ruegos y preguntas en el que esencialmente las trabajadoras del centro de día y de la ayuda a domicilio se preocupaban por los ingresos de su mensualidad en este mes corriente de diciembre. Hay un problema con la empresa que les gestiona, que tiene unas serias dificultades y también porque los ayuntamientos tenemos dificultades para atender al pago de esos contratos que se traduce en que las empresas luego muchas no pagan a sus trabajadores. En este caso, nosotros se hizo algún pago a esta empresa con anterioridad y volveremos, como es nuestro compromiso, en la medida de lo posible y de las dificultades que encontramos, a hacer frente a los pagos lo que sí exigiendoles a la empresa que hagan el favor de pagar a sus trabajadores y no pagar a los trabajadores de otros municipios con el pago que les hacemos desde el municipio de Argentina. Esto ha sido todo lo que se ha tratado en este pleno. Ha terminado con una duración aproximadamente de tres horas y ya quedamos pendientes hasta el pleno siguiente, que será a finales del mes de enero. Y por lo tanto, a mí lo que me queda es desearles a todos ustedes que hayan pasado una feliz Navidad, que tengan ahora una feliz entrada al año 2011, que disfruten de la cabalgata de Reyes y de aquellas actividades que se han preparado en estos días para los niños del municipio y sobre todo, pues desear que el año próximo nos venga a todos cargados de más dinero, de más trabajo y sobre todo de más oportunidades para aquellos que lamentablemente por la crisis están pasando unas navidades más que difíciles. Feliz año a todos y felices fiestas.